¡Aprende a colorear con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Hoy vamos a colorear un coche de carreras! ¡Pues vamos allá! ¿Te parece que empecemos eligiendo el color principal? ¡Has escogido el verde fosforito! ¡Qué bien! ¡Es un color perfecto para colorear un coche de carreras! ¡Eddy, va a llamar mucho la atención! ¡Y ya está! ¡Ya tenemos el color principal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué contento te pones, Eddy! ¿Vamos a por los faros? ¡Has elegido el color amarillo, que combina muy bien con el verde! ¡Tienes mucho gusto con los colores, Eddy! ¡Venga, Eddy! ¡Ya tenemos los faros! ¡Vamos a por las ruedas! ¿Qué color quieres para las ruedas, Eddy? ¡Muy bien! ¡Pues pintamos las ruedas de rojo! ¡Me parece que nos está quedando un coche de carreras muy colorido! ¡Ja, ja, ja! ¡Y listo, Eddy! ¡Ya estamos terminando! ¡Ahora tenemos que colorear el número, Eddy! ¡Genial, Eddy! ¡Repetir el amarillo para el número puede ser una gran idea! Por cierto, Eddy, ¿sabes qué número es este? ¡Ja, ja, ja! ¡Es el número uno! ¡Tranquilo, Eddy! ¡Seguro que pronto te lo sabrás todos! ¡A ver, Eddy! ¡Ya solo nos queda el sillón! ¿De qué color quieres que sea? ¡Azul! ¡Muy bien, Eddy! ¡Eddy, este coche me recuerda mucho a ti! ¡También tienes camas! ¡Venga, que ya estamos terminando! ¡Y listo, Eddy! ¡Ya tenemos nuestro coche de carreras! ¡Ahora tienes que montarte! ¡Venga, montate que nos vamos! ¿Y vosotros? ¿De qué color pintaríais vuestro coche de carreras? ¡Dejadlo en los comentarios que queremos saberlo! ¡Venga, Eddy, arranca! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Aprende a colorear con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Mira qué tenemos hoy para colorear! ¡Helados! ¡Qué ricos y fresquitos que son los helados, ¿verdad? ¡Pues vamos allá! ¿Por cuál quieres empezar, Eddy? ¡Has escogido el polo! ¡Qué bien! ¿Y de qué sabor quieres que sea el polo? ¡Oh, sabor limón! ¡Qué rico! ¡Pues vamos allá! Cogemos el color amarillo y comenzamos a rellenar el interior del polo y teniendo cuidado de no salirse por los bordes. ¡Muy bien! Ya hemos rellenado el polo de limón amarillo. ¡Mmm! ¡Tiene muy buena pinta! Pero ahora tenemos que escoger un color para el palo del polo. ¡Verde! ¡Qué buena idea! El verde combina muy bien con el amarillo. ¡Y ya está! ¡Coloreamos el helado de bolas, Eddy! ¿De qué sabores quieres las bolas? ¡Chocolate y fresa! ¡Qué rico! Coloreamos la bola de chocolate con el color marrón, asegurándonos de que no dejamos ningún hueco sin rellenar. ¡Y ya tenemos la bola de chocolate! ¡A por la fresa! ¿De qué color la pintamos, Eddy? ¡Eso es, Eddy! Las bolas de helado de fresa son rosas. ¡Chocolate y fresa! ¡Qué buena idea has tenido, Eddy! Nos aseguramos de que rellenamos toda la bola de rosa. ¡Y listo! ¿De qué color pintamos la tarrina, Eddy? ¡De verde! ¡Vamos allá! Coloreamos la tarrina de verde con cuidado de no salirnos. ¡Y ya está! ¡Ya tenemos nuestros helados! ¡Eddy! ¡Es hora de comer! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 Eddy! ¡Te has comido el palo y la tarrina también! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de Colorea con Eddy! ¡Aprende a colorear con Eddy! ¡Hola, Eddy! Hoy vamos a colorear una casa. ¿Te apetece colorear una casa? ¡Genial! ¿Te parece que empecemos por el tejado? ¡Has escogido el naranja! ¡Qué bien! ¡Es un color perfecto para colorear un tejado, Eddy! ¿Sabes qué, Eddy? ¡Tienes mucho gusto con los colores! ¡Ya casi tenemos el tejado! ¡Ya está! ¿Te parece que coloreemos la chimenea? ¿De qué color quieres que coloreemos la chimenea, Eddy? ¡Has elegido el color morado! ¡Tu color favorito, Eddy! ¡El color morado para la chimenea es una gran elección! ¡Ya tenemos nuestra chimenea morada! ¡Qué gracioso eres, Eddy! ¿Te apetece pintar los muros de la casa? ¿Qué color quieres que usemos? ¡De lila! ¡Qué bien! ¡Aún no lo habíamos usado! Ahora tenemos que asegurarnos de que cubrimos bien la fachada y no dejamos huecos en blanco. ¡Qué casa más original y colorida, Eddy! ¡Me encanta! ¡Ya hemos terminado con la fachada! ¡Genial, Eddy! ¿De qué color pintamos la puerta? ¡Vamos allá con el amarillo! ¡Rellenamos la puerta de color amarillo, asegurándonos de cubrirla sin dejar huecos! ¡Y listo! ¡Ya tenemos nuestra puerta amarilla! ¡Está quedando genial, Eddy! ¡Vamos a colorear las ventanas, Eddy! ¡Azul! ¡Mi color favorito! ¡Ya nos queda poquito para terminar, Eddy! ¡Vamos a por la segunda ventana! ¡Y listo, Eddy! ¡Sólo nos quedan los setos! ¡Setos rojos! ¡Muy bien! ¡Rellenamos los setos de rojo! ¡Ya estamos terminando de colorear los setos! ¡Y listo! ¡Hemos terminado de colorear la casa! ¡Qué casa más bonita! ¿Os gusta la casa que ha coloreado, Eddy? ¡Dejad vuestras opiniones en los comentarios! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de Colorea con Eddy!